Ya coronamos chavalos vayan pensando En que grupo jalo porque viene mi cumpleaños Si quieren fiestarme un rato Me da pa' arriba, macizo, lavante en vivo Y las guitarras echándome unas heladas Se me antojo irme pa' el sitio Soy de carrera larga, no cualquiera me desvanca Cuando ya traigo labial Y arriba de un buen caballo Traigan la séptima banda Que quiero bailar en mi cuaco No me gusta ser manguera Pero tampoco soy un cualquiera Por ahí dicen que lo bueno sale caro Gracias a Dios hay manera Ando entre la calentura De eso no hay duda Pero me gusta andar entre el refuego Porque la vida es muy cortita Y solo hay una Como la de mi compadre Dicen que somos artistas Porque nos gusta el de madre Y si andamos de gira Es porque el trabajo requiere andar pa' abajo Y pa' arriba Ya coronamos chavalos